¿Puedes bailar por favor para mi amigo? Oh, shit, a ver, a ver. Es que no tenemos empleados hoy, nos vendría muy bien. O bueno, parce Nutria, baila tú. A ver. Dale, dale, parce. Damn. Las que se carga este cabrón, eh. Shit. Uf. Ya me voy a venir, ya me voy a venir, ya me voy a venir. Cuidado. F-Sophie, Sophie no tiene que saber nada de esto, chat. Toma, tequila. ¡Woo! ¡Shish! ¿Fer, más tequila? What the fuck, real es tequila. Mucho tequila, mucho tequila. Oh, fuck. ¡Tequila! Jesus. Yo soy de esos viejos, todos verdes, que luego sí se ponen a toquetear y se suben a la escena. ¡Más tequila!